Esto es Salsa al Parque con los 90.4 FM Estéreo y estamos con una agrupación que la rompió el día de hoy en el Festival Salsa al Parque, muchachos. Hola Pambele, que bueno que estén con nosotros, una de las mejores presentaciones, lo puedo decir aquí a frente a ustedes, de esta tarde en Salsa al Parque, muchachos. Muchas gracias por estar con los 90.4 y como les fue, cuéntenos, como recibió el público bogotano la presentación de la Pambele. Oye, con mucho baile, es muy lindo ver a Bogotá bailar, es muy lindo ver a Bogotá tirar los prohibidos porque qué rico, qué rico, qué calor allá arriba. Nosotros estrenando nuestro primer round que es el primer disco que lanzamos al aire en el 2021, donde tiene siete temas de los cuales acá en Salsa al Parque 2023 pudimos mostrar alrededor de seis temas de nuestro repertorio propio, salsero bogotano, Salsa que busca hacer el sonido del pasado, pero contando lo que nos está pasando hoy en presente, ¿no? Una cuestión bien sentida, bien de adentro y el público bogotano como bien sabe hacerlo, recibiendo candela fuerte. Soy testigo de eso, fui el testigo, imposible no bailar los temas en su presentación. Tuve la fortuna de ver su cheque el día de ayer y verlos como de antemano, fue algo maravilloso porque me sorprendió un cover que trajeron el día de hoy. Ese cover de quién es? De aterciopelados y yo no sé, cada vez que yo canto esta canción me imagino a Héctor y a Andrea gozándolo porque ellos ya lo escucharon, les encanta y ojalá algún día lo podamos cantar juntos porque de verdad que para mí es un honor y es una idea que sale de la hija de Camilo de siete años, así que es maravilloso y cada vez que la canto siento como todo el poder femenino en mí y en mi voz. Camilo estaba en los teclados en su presentación espectacular, pero un invitado muy especial colombiano pero que trae también toda esa cultura de la salsa desde Nueva York, ¿quién fue? Gabriel Garzón Montano nos acompañó, tuvimos el honor porque soy un fan, él es sobrino de Jaime Garzón, o sea, él viene de una familia que representa mucho para Colombia pero nació en Nueva York y su mamá era violinista de Philip Glass, es un genio musical pues así con la fórmula completa y tuvimos la fortuna y la dicha de agarrarlo por estos lados y poderlo invitar y pues él conectó mucho con el proyecto porque pues también le encanta la salsa y nosotros también con él, un gran amigo. La salsa que lleva en sus venas el barrio, la calle, ¿no? Las historias de vida y eso es lo que ustedes compartieron en su presentación el día de hoy. Así como lo dijo Ángel Canales y Marcolino Dimon, que fue el otro cover que tocamos, un cover de viejo antaño, el barrio, el barrio es parte de nuestra esencia, corre por nuestras venas, está en la salsa que hacemos y si usted es bogotano, usted sabe de qué hablo, si o qué. Es más, si usted es de cualquier parte de Latinoamérica, usted sabe lo que representa el barrio para usted, para mí, para Camilo, para Lorena, para la PAMBELÉ y para la UD 94.90.4, mis amores de los amores, gracias a la UD porque chévere, chévere contar con su apoyo y con su espacio. Las puertas y los micrófonos de la UD de Serio siempre abiertas para ustedes y un aplauso nuevamente con todo el amor y gracias. Gracias por estar con nosotros, ellos son la PAMBELÉ.